Estaba llamada para las 11 la sesión, bueno, ahí entiendo labor parlamentaria antes, se definen algunas cuestiones y debería estar empezando la sesión en algunos minutos más. El oficialismo cree que tiene los votos para darle la media sanción. Nosotros le vamos a consultar esto justamente a Gerardo Huesen, diputado tucumano, él es de Fuerza Republicana y va a estar en el recinto. ¿Qué tal, Huesen? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, buen día? Sí, a las 10 de la mañana hubo labor parlamentaria y justo a las 11 empezó reunión de bloque, en el caso de bloque de nosotros, justo salió un ratito. Sí, se presentan dos leyes, una es la ley de base de punto de partida y el paquete fiscal, que es importante para las provincias. Sí, 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 tal cual, tal cual. Huesen, cuéntenos, ¿qué resolvieron? ¿Cómo va a ser el debate? Porque en febrero, en principio de febrero, cuando se debatió la primera versión de la ley de bases, fue todo un debate cortado, de varias horas, cortaban para dormir, había cortado intermedio, volvían al siguiente. ¿Cómo va a ser en este caso? Va a ser una sesión muy larga, se estima arriba de las 30 horas. Se habló mucho para que se comience a avanzar por capítulos y cuando haya disidencia, entrar recién ahí al articulado, me diría para agilizarlo, si no, el debate es interminable. Se calcula que mañana, 5 o 8 de la noche, se podría estar terminando la sesión. Bien, perfecto. O sea que no va a haber cuartos intermedios, va a ser todo un continuo. No va a haber cuartos intermedios, va a ser todo el corrido. El tema es que hay muchos diputados que vuelven a la provincia el miércoles feriado, y eso hay que apresurar con el tema del tratado para poder lograr la media sanción. ¿Confían en que van a entrar los votos? Estamos convencidos de que se va a lograr la media sanción. Pero bueno, como las políticas dinámicas, por ahí pueden surgir determinados temas, pero sí, en teoría tenemos los votos para que la... el consenso, para que la ley salga. ¿Esperan algún tipo de posibilidad de que haya alguna sorpresa, que entre algún artículo que no...? Yo atino a la buena voluntad de todos los diputados, tanto de nuestro bloque como de los dialoguistas, que tienen voluntad de darle la herramienta que hoy necesita el Poder Ejecutivo, es una deuda que tiene el Congreso. Ya han pasado cuatro meses de gestión, y tal vez este Congreso no tiene un gesto hacia todos los argentinos. ¿Recibe algún tipo de mensaje del presidente, de alguien del Poder Ejecutivo, alguna recomendación, algo, o nada? No, estamos muy concentrados, como te decía, para que la ley salga. Estamos muy a las estrategias, al estar más tiempo dentro del recinto, a comunicarnos entre nosotros y entre los bloques aliados. No va a ser fácil, pero es una batería que le tenemos que dar, tenemos los números, así que nos queda entrar al recinto, tratar de que la ley salga, así como que se recién, tengan las herramientas, el ejecutivo... ¿A qué hora calculan que estarán ya en el recinto? Mirá, la sesión empieza a las 12. A las 12, perfecto, o sea, queda 20 minutos. Es el intermedio, y así que va a ser hoy todo el día, mañana toda la... Sí, sí, toda la noche y todo el día de mañana. Toda la noche y parte, claro, y todo el día de mañana. ¿Hay alguna... es decir, ustedes confían en que van a tener los votos para la media sanción? ¿Los preocupa lo que puede pasar en el Senado? Nos preocupa, pero yo creo que ya, si disfrutaba la prueba, yo creo que los gobernadores o los senadores también tendrían que ser, porque hay leyes como el paquete fiscal, que favorecen a las provincias. Claro. El impuesto a las ganancias favorece a las provincias, el blanqueo de capitales también favorece a las provincias, porque todo es post-participable. Claro, 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 claro. Y que deberían tener también los senadores un gesto, por lo menos, de brindarle las primeras herramientas al gobierno. Perfecto, perfecto. La economía está mejorando, las pruebas están a la vista. Sí, sí, sí. Bueno, Wesen, gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Y disculpe, junto, estaba en reunión. No, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gerardo Wesen, diputado nacional, es republicano, es fuerza republicana, y están a minutos de entrar al recinto, y tienen por delante un larguísimo debate, unas 30 horas aproximadamente. Exactamente. Bueno, a propósito...